Es curioso, dicen que lo mejor de la vida viene gratis. He oído mucha gente que dice que no importa el dinero. Eso no es cierto. Verán, yo creo que tal vez sí hay cosas más importantes que el dinero. No siempre el dinero lo es todo. Pero sin dinero... Oigan, ¿qué le pasa a mi recuadro? Se está haciendo pequeño. ¿Y ahora por qué me encerraron en un triángulo? ¿Qué sucede? ¿Me pueden aumentar de tamaño, por favor? ¿Quisieran poner un cuadrado o un rectángulo? No, perdón, ya es muy grande. ¿Qué pasa? Ahora estoy de cabeza. Ahora más pequeño. Me empieza a ir la sangre de la cabeza. ¿Qué sucede hoy? ¿Estamos sufriendo interferencias técnicas? ¿Qué cuentan, hermanos? ¿Qué? Megan, salte de la pantalla. ¡Rayos! Tiene el control de efectos especiales. Lo que faltaba. ¿Qué monerías hará este juguete? ¡No! ¡Megan, Megan! ¡Ya, eso está! ¡No puedes alterar la imagen! ¡Estoy mareando! ¡Detente! ¡Megan! ¡Estás loca ahora! ¡No hagas eso! ¡Por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué no se está haciendo! ¡Megan! ¡Qué divertida es esta cosa! ¡Pues lo hiciste, Megan! ¡Te metiste en un problema! Sí, espera que le digamos a mamá que tú... ¡Qué lindo es mi papel! Hola, ¿te puedo ayudar? Ah, si quisiera un... Josh, te quiero enseñar algo. Drake, estoy atendiendo al joven. ¿Y? Esto es importante. Disculpa. ¿Qué? Mira. Los panditas están besándose. ¡Lestimaste a mis panditas! Y tú espantaste a mi cliente, Drake. ¿Qué tiene? Que es un cliente. Helen ha estado pisándome los pies para vender más dulces. No deberías juntar las palabras pies y dulces en la misma frase. ¡Aturdes! Neocindra, ¿quieres vender más producto? Fíjate, te trabajaré a esta señora. ¿A qué te refieres con trabajar...? Hola. ¿Qué tan pequeñas son las palomitas pequeñas? Ah... Ay, no, no, no tantas. Tanto maíz, no podría digerirlo nunca. Pero, ¿no he escuchado los reportes médicos? Dicen que las palomitas son excelentes para los adultos mayores. Sí, los reportes médicos dicen que las palomitas ayudan a los viejitos a... no morir. Cierto. Yo disfruto la vida. Entonces, ¿qué sean palomitas grandes? Un placer. ¿Y no desea una soda? Ay, no, no, no. Yo no me llevo con los líquidos. Pero es peligroso. Tiene que tomar algo porque si no... Ya sabes, las palomitas podrían atorársela en el tubo... farfajeo... bálvico. Oh, sí, el tubo farfajeo bálvico no querrá que se le atone. Oigan, yo creo que fue de eso de lo que murió mi Henry. Bueno, entonces pediré un vaso grande de esas bebidas de sabor. Excelente. Gracias. Ay, no, a ustedes. Por el regalo de la vida. ¿Lo haces bien? Sí. Oigan, ustedes son buenos vendiendo. Gracias. ¿Tú quién eres? Mi nombre es Martin, él es Ricky. Hola. ¿Qué tal? ¿Quisieran usar sus habilidades de venta para hacer un poco más de dinero? Ah, ¿de qué hablas? Explícales. ¿Un asador? Es algo pequeño. Gary Coleman lo usa. Puedes cocinar una hamburguesa. O una chuleta. O filete. O cualquier alimento. Es ideal para la dama. El caballero. Cualquiera que guste cocinar. O de comer. O... escuchar música. ¿Qué? Cuenta también con un reproductor de MP3. Cocina sabroso y escuchas música. ¿Cómo? O sea que combina un asador y un reproductor MP3. ¡Al fin! Yo quiero dos. Oh, no, no, no. No queremos que ustedes lo adquieran. Queremos que ustedes los vendan. Cada uno a tan solo $39.95 por cada uno que coloquen, ustedes obtienen el 20%. ¿Interesados? Claro que... Pues tal vez. Pero debo discutirlo con mi asociado. Vuelvo enseguida. ¿Tú qué crees? Haz cuentas. Cada asador se vende en $40. Nos quedamos con el 20% de cada uno. A ver... ¡800 dólares en cada uno! Mueve tu decimal. Oh, cierto, sí. ¡800 mil dólares en cada uno! ¡Ay, ocho dólares cada uno! Pero si se... Venden 100 asadores a la semana... Adiós, una fortuna, ¿cierto? Sí, hermanito. Increíble. ¿Qué piensan? Trato hecho. Excelente. Bien. Los veremos en el estacionamiento en unos 15 minutos. Empezaremos dándole 100 asadores. Bien. Gracias. Disculpen. Disculpen. Ese reporte médico que me mencionaron... ¿No dice nada sobre los nachos? ¿No dice nada sobre los nachos? Hoy presentamos los asadores de Gary. ¿Qué onda, mamá? ¿Qué estás haciendo? Eh... Preparo la cena. ¡Guau! Oye, cocinar requiere de sartenes, recipientes... ...e insuficientes horas de trabajo. Si hubiera una manera más sencilla de hacerlo. ¿Y qué diría si te dijera que si hay una manera más sencilla? Yo diría que es una gran locura. ¿Es una locura este asador? ¿Qué? Y Gary Coleman lo usa. ¿Qué diablos es esa cosa? Que no es esta cosa. Cocina filete, hamburguesas, pollo, chuletas. Ah, entonces solo cocina y ya. No. Incluye... ...reproductor de MP3. Dime, ¿esa maravilla cuánto cuesta? ¿Un billón de dólares? No. Será tuyo por tan solo $39.95. ¡Imposible! Oigan, si les compro uno, dejan de hablar con esos tonos tan molestos. Claro. ¿Y? ¿Por qué no compras seis? No soy tan mensa, hijo. Oigan, mira. Le compré un asador a los muchachos. Genial. Nuestro inventario va en aumento. Ahí estás. No te lo diré de nuevo. Entiende que no. Entonces ya no quiero que seas mi hermano. ¿Cuál es el problema? No te metas en esto, Randy. Véndeme un asador. ¿Y por qué hacerlo? Porque no se vale. Tú tienes 100 asadores de Gary Coleman con MP3 y yo no tengo ni un asador de Gary Coleman con MP3. ¿Y por qué insistes en comprarlo? Porque quiero poder cocinar como experto y poner música al mismo tiempo. Y ese es el único aparato que lo hace. ¿Y por qué no sales a la calle y pagas por uno? No puedo hacerlo. No hay inexistencia en el país. Sí. Y es por eso que yo compré 100 para mis amigos en Pakistán. Exacto. Así que véndeme uno. Pero si te vendo a ti uno, tendría que poder venderles a todos al menos uno. Sí, amigo. Si le vendes uno a él, me vendes uno a mí. Claro. Yo quiero uno. Sí. Yo quiero uno. ¿Oíste? Tranquilos. Bien. Les venderé también. Todos podrán comprar el nuevo asador de Gary Coleman con reproductor de MP3. Solo paguen $39.95 y tomen su asador. Dame uno. Este para mí. Eso es. Paguen todos. ¿Qué es lo que tocó? ¿Qué es lo que tocó? Es tuyo. ¿Cuánto quedó, Josh? Ah, no lo sé. Después de todo lo que compramos, aún nos quedan... ¿Ah? Un poco más de $120. Uh. No puedo creer que haya podido comprar ropa tan cara. Y yo no puedo creer que haya comprado un hockey de mesa. ¿No sé? Juguemos. Sí. Mira, si seguimos vendiendo los asadores como hasta ahora, ya tenemos resuelta la vida. Mucho dinero siempre. Oigan. ¿Compraron todo esto vendiendo esos estúpidos asadores? Sí, Megan. Celosa, ¿verdad? Sí. Yo quiero entrar. ¿Qué? Quiero vender asadores. Dame unos cuantos. Claro que no. Ponte a vender limonadas, ¿quieres, niñita? ¿No quieren? Bueno. Pero no lo olviden. Soy más joven que ustedes. Un día, ambos estarán agonizando y necesitarán a Megan. Pero estaré en Europa, burlándome de ustedes. Estarán en su lecho de muerte, ahogándose en su propia saliva. Alentadora la frase. Olvídala. Soda, por favor. Ah. Con el nuevo control remoto, lanzasodas. Hazlo. Ay, qué triste. Solo quedan como 15 asadores nada más. No hay problema. Ricky y Marty nos traerán 100 mañana. Oh, son las cuatro. Deben ser las masajistas. Ojalá yo escoja la mía. Aquí tienen. Con que tengan. Sí. Esto es suyo. Disfríntelo. Sí. Tranquilos, gracias. Todos tendrán que esperar unos minutos. Lo siento, lo siento. Es necesario hacer un inventario y contar los billetes. Tranquilos, vuelvan en 30 minutos y podrán comprar sus asadores de Gary Com. Eres el mejor hermano. Yo creía que tú lo eras. Yo creía que tú lo eras. ¿Quieres empezar una pelea? Sí, claro. Una pelea a billetazos. Disculpe, interrumpir su pelea a billetazos. Un amigo nos dijo que ustedes vendían los asadores de Gary Coleman, ¿cierto? Su amigo es astuto. ¿Y cuántos quieren? Ah, pues, ¿qué creen? Nos llevaremos todos. ¿Qué dicen? ¿Nos quieren todos? Así es. Son efectivos, lo siento. Son placas policíacas. ¿Ya lo oyeron? Lo siento. Creo que no han entendido. ¿Drake Barker y George en Nicos? Sí. Están detenidos por venta y posesión de propiedad robada. ¿Robados los asadores? Así es. Pero Ricky y Marty nos los dieron. ¿Nosotros nos robamos? Sí, cómo no. Claro. Acompáñenos, por favor. ¿Drake? Sí. He leído sobre la prisión. ¿Y? No es bonita. ¿Qué está haciendo? No pueden cerrarme aquí. Estoy en el cuadro de honor de mi escuela. Drake, haz algo. ¿Qué quieres que haga? Pues, diles que no robamos nada. Lo hice y dicen que es mentira. No podemos estar en prisión. La prisión es para vagos e inadaptados. Excepto por ustedes. Es obvio que son gente finísima. Tal vez algún día decen ir con nosotros. ¡Azáquenme de aquí! ¡Tengo clase de piano al rato! George, no te espantes. ¿Quieres? Veremos cómo salir de aquí. Pero hasta entonces, tranquilízate, ¿sí? Estos hombres son malos. Bueno. ¡Hola! ¿Y en qué escuela estás? ¿Sabes de qué color son tus intestinos? ¿No? Yo sí. ¿Ah? ¿Tu papá es cirujano? ¿Qué? ¿No te conviene hacerte su amigo? Oye. Dame tus tenis ahora. No pienso darte mis tenis. Drake. Dale tus tenis. ¡No! Tienen un arco especial de soporte. Parker. Nichols. Quiero hablar con ustedes. ¡Gracias, gracias! ¡Intenta hacerme algo ahora! Drake me hizo calzón chino y eso duele. ¡No! Bien. Por lo visto, ambos están en serios problemas. Nosotros no hemos hecho nada. Entonces, ¿por qué tu compañero está sudando como cerdo? Es hereditario. Yo vengo de una familia sudorosa de por sí. Les juro que somos inocentes. Lo único que yo sé es que el mes pasado, un camión cargado con asadores de Gary Coleman fue robado en Whipan y Nueva Jersey. Los testigos dicen que los ladrones eran dos jóvenes caucásicos como ustedes. ¡Ahí lo tiene! Nosotros somos blancos, no caucásicos. ¿Caucásicos? Oh. ¿Y luego? Sabemos que ustedes robaron la mercancía. ¿Por qué no lo admiten? Entienda, ya se lo dije. Estábamos en los cinemas premier y dos hombres nos ofrecieron vender sus asadores. Entonces, ¿cómo se llamaban esos dos extraños? El nombre de uno era... Ricky. 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 ¿Y cómo se llamaba el otro, Martin? Pues sí. Ya entiendo. ¿Y no había otra cómplice llamada Thalía? ¡Y Chayanne! ¿No iba Chayanne también con ellos? Oiga, no se burle de nosotros. Yo solo quiero saber una cosa. ¿Por qué combinar un asador con un reproductor de MP3? Eso sí es bizarro. ¿Yo qué sé? No los hicimos. Solo los robaron. Cierto. Josh. ¡Falso! ¡Ya lo confesó! ¡Claro que no! ¿Te estás mintiendo? ¡Sí! ¡Muchas! ¡Cuántas canciones de carros! ¡No me molesten! Estoy nervioso y estoy sudando. Por ley, cada uno puede hacer una llamada. Solo tenemos dos oportunidades de llamar. Sí, habla con mis papás a la casa. Sí. Denise, aguarda un segundo. Tengo una llamada en la otra línea. ¿Hola? Megan. Oye, soy Drake. Josh y yo estamos detenidos. Sí, claro. No, no, no. Es... Es... ¿Qué? ¿Crees yo que bromeaba? ¡Ay, no! Dame ese teléfono. Sí, un segundo, Denise. Tengo otra llamada. ¿Hola? Megan, soy Josh. ¿Dónde están papá y mamá? Estoy en una llamada con Denise. ¡Megan! ¡Es importante! Aguarda. Déjame cortarle a Denise. Denise, tengo que colgar. Mi hermano el baboso está llamando por la otra línea. Sigo esperando. Josh, ¿cuál es tu problema? Denise y yo estábamos hablando de ponis. Megan, escúchame. Drake y yo estamos detenidos. ¡En serio! ¿Qué? ¿En serio están en la cárcel? Sí. Los asadores de Gary eran robados. Así que escúchame bien. Supuestamente veremos a estos tipos en los premier en una hora. Así que diles a mis papás que... ¿Qué? ¿Los ponis de Adán? ¡Megan! Esto es importante. Así que por favor no juegues y dile a mis papás que... Megan. Megan. Todo tuyo. Pero ¿dónde pueden estar? No sé. Quedamos a las cinco, ¿no? Deberían estar aquí puntualmente. Hola. 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 ¿Qué hay? ¿Esperan a Drake y a Josh? Tal vez. ¿Y quién eres tú? Su hermana. ¿Y qué se te ofrece? Quiero vender asadores. ¿De qué estás hablando? Oigan, no estoy bromeando. Yo sé que puedo vender más que Drake y Josh juntos. O sea que puedo producir más dinero que ellos. Lo dudo mucho. ¿En serio? Disculpe, señora. ¿Sí? No quiero molestarla, pero... Si no vendo estos asadores, mi padre me hará dormir en la calle. ¿Me podría comprar uno? Extraño mi cama. ¡Ay! Por supuesto. ¿Cuánto cuestan? 39.95 cada uno. Dos por cien. ¡Oh! Compraré ambos. Ten cien dólares. Gracias. ¿Y? De acuerdo. Eres única. Lo sé. Bien, dejarán los asadores en mi casa. Yo los vendo y las ganancias las dividimos a la mitad. ¿Cómo que a la mitad? ¿Estás demente? Sí, a tus hermanos les pagamos el 20%. Oigan, yo sé que todo es robado. ¡Shh! Oye, ¿quién te dijo eso? Por Dios, no soy estúpida. Y quiero el 50%. Nunca te daremos eso. No. Nosotros los robamos. El riesgo fue nuestro. ¡Ah! Gracias. Eso es lo que quería oír. ¿Caballeros? Ricky Martin, les presento al FBI. FBI, Ricky Martin. Era una trampa. Sí, es cierto. Traía el micrófono. Sí, eso traía. Lo lograste, dulzura. Bien hecho, Megan. Acompáñanos. Dese vuelta, malos atrás. Vámonos, Martin. De hecho, me llamo Ricky. Ricky. Sí, he leído sobre la prisión. ¿Eh? No es bonita. Disculpe, ¿usted es el padre de esta pequeña? Sí, soy yo. ¿Cómo se atreve a dejarla dormir en la calle? ¿Qué? Lo siento. No importa. Mamá, llegaron. Parker, Nichols, pueden irse. ¿Estamos libres? Sí, ¿por qué? Porque su hermana trabajó con el FBI para comprobar su inocencia. Y pudieron atrapar a los que realmente robaron los asadores. ¿Megan? ¿Nos ayudaste, Megan? No me gusta mucho hacerlo. ¿Entonces Drake y Josh ya pueden irse? Ya casi. Solo que hay alguien que quiere hablar con ellos. ¿Señor Coleman? ¡Guau! Tú eres Gary Coleman. Yo sé quién soy, amigo. ¿Qué haces aquí? Viene de seguro agradecerles que encontraran sus asadores. No, de hecho, por eso no vine. ¿Por qué entonces? Ustedes vendieron todo, así que vengo a cobrarles. Nosotros no gastamos. Sí. No era nuestra intención. No. Ya, chicos. Yo sé que ese dinero lo tienen todavía. Y si no me pagan, me voy a poner verde. Uy, lo de la venta. Sí. Sí. Nosotros no tenemos. Pues dénmelo. En esta celda. Tómalo. Está aquí. Sí, ahí justo bajo la banca. ¿Cómo lo dejan en la celda, chicos? Aquí adentro. Me tomó años poder invertir para que ustedes... Corremos. Sí, corramos. ¡Hey! ¡Josh! Más vale que regresen. ¡Agente! Oye, niño. Dame tus zapatos. ¡Muévete! Ay, perdón. Quiero las dos mesas de sirena. Quiero la silla vibratoria. Quiero la máquina de goma de mascar. Quiero la lámpara de lava. ¿La máquina de sodas? Sí, con su control remoto. No vio el hockey de mesa. Quiero el hockey de mesa. Y quiero la silla translúcida. ¿Podría quedarme con la silla? ¿Te sentaste en ella? Sí. ¡Consérvala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El Victoria de Richard Witts. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!